Talento Magdalena es una forma de decir, jóvenes, no importa lo difícil de las circunstancias de donde vengan, si se esfuerzan pueden salir adelante. La ruta de las oportunidades del programa Talento Magdalena por 11 municipios del departamento inició en Concordia, donde el rector Pablo Vera Salazar anunció la ampliación de 12 nuevos cupos y la permanencia de 60 favorecidos, de los cuales dos ya son graduados con sello Unimagdalena. Son 12 jóvenes que están transformando su vida, que nunca imaginaron convertirse en médicos, en ingenieros, en abogados. Y un pilar fundamental en la generación de desarrollo es la capacidad de brindarle a nuestras comunidades conocimiento. Nos ayuda a formar a nuestros hijos porque a veces no tenemos la facilidad y esta es una ayuda. He llegado a la universidad, he aprendido a respetar mucho la naturaleza y todo lo que nos rodea. Las buenas noticias también llegaron a Zapayán, donde este programa Bandera de la Inclusión ha beneficiado a 58 estudiantes. Cuatro ya recibieron su título profesional y otros cuatro se graduarán este año. Hoy, con este convenio donde ampliamos en nueve cupos adicionales, a mí me encanta, me agrada que mañana tengamos unos ingenieros, unos médicos, unos odontólogos, unas enfermeras. ¡Qué cosa linda! El programa beneficia a los estudiantes, pero también ayuda al avance y el desarrollo del municipio. Los ciudadanos son talentos, más bien. Me parece muy bien eso, que nos hayan dado ese privilegio a nosotros como estudiantes. Gracias al programa Talento, gracias a Dios todo se está dando. Basado en su experiencia de vida desde el poder transformador de la educación, el rector Vera exhortó a los futuros profesionales del municipio de Zapayán a no olvidar sus raíces y regresar al lugar que los vio nacer, titulados y con deseos de construir progreso. Necesitamos poder decir que mañana o pasado el hijo del agricultor, del mototaxista, del jornalero, ese hijo o esa hija se convirtió en gobernador, alcalde, alcaldesa, presidente, presidenta o en un gran empresario, pero salió de aquí mismo.